Mire, yo creo que aquí hay una conclusión, una falta de lectura o tal vez otras intenciones que no puedo identificar cuál es el objetivo. Porque lo que se reformó la semana pasada fue el decreto 039 del 2002, contentivo de una ley especial de lo que es la administradora de fondos de pensiones de carácter voluntario. Y esto establece nueve artículos que van orientados a las autorizaciones propias de las administradoras privadas y que son de carácter voluntario. No tienen ninguna relación con la institución de regulación pública. Y estas reformas van orientadas a ofrecer en otros productos como fondos para educación, para salud, para desempleo y vivienda. Es decir, que las personas puedan ahorrar para que en caso de que queden desempleados y tienen compromisos de educación con sus hijos, puedan utilizar ese fondo para poder cubrir esas obligaciones o en salud o en vivienda. ¿Me explico? Y por otro lado, pues generar más recursos a largo plazo que colocados de la mejor manera a través de un mercado bursátil, pueden contribuir al desarrollo del país y generar un mayor rendimiento para los afiliados. En ningún momento la ley contempla alguna relación con los institutos públicos de jubilación. Así que yo lo que recomiendo a toda esta gente que lea, que se instruya, y si ellos tienen intenciones de hacer reformas en sus leyes especiales, tienen todo el derecho. Pero no es justo que contaminen una propuesta que tiene objetivos bien claros y que son beneficios individuales para los afiliados de carácter voluntario y beneficios para la economía del país, generando recursos a largo plazo que pueden colocarse para el desarrollo del país en proyectos de infraestructura, energía eléctrica, de carreteras, de aeropuertos y otras tomas variadas que se han hecho en muchos países de América Latina. ¡Gracias!